La Emperatriz de los Eterios Laura Gallego García Cuenta que más allá de los montes de hielo, más allá de la ciudad de cristal, habita la Emperatriz en un deslumbrante palacio, tan grande que sus torres más altas rozan las nubes y tan delicadas que parecen creadas con gotas de lluvia. Dicen que la Emperatriz es tan bella que nadie puede mirarla a la cara sin perder la razón. Dicen también que es una inmortal y que lleva miles de años viviendo en su palacio, en el reino etéreo, un lugar de maravilla y misterio que aguarda a todos los que son bastante osados como para aventurarse hasta él.